Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este tu canal quiero cake y hoy vamos a hacer estos brownies de red velvet con chispitas de chocolate que son una ricura y son muy fácil de preparar si tienes muchos ingredientes que sobran cuando haces postres pues esta receta es especial para que uses esos sobrantes que siempre quedan y al último no sabemos que hacer con ellos pues ahora los vamos a ocupar haciendo estos brownies pero si quieres aprender como hacerlo pues ya sabes sigue viendo este video y bueno los ingredientes que vamos a ocupar para hacer estos red velvet brownies son una cajita de mix para pastel red velvet una taza de azúcar una taza de chispas de chocolate una taza de aceite de coco dos huevos dos cucharadas de agua una cucharada de extracto de vainilla y esto es totalmente opcional pero también si gustas puedes hacerlos de chocolate o de vainilla o de lo que tú tengas disponible y bueno mis amigos como dije al principio yo voy a estar usando esta cajita de red velvet que pues es sobrante de un pastel que hice y me quedo una extra entonces a veces no sabemos en que usarla y esta es una buena opción y super fácil de usarla entonces vamos a usar un bowl grande porque vamos a poner todas nuestras ingredientes en un bowl no es necesario de usar otros bowls y ensuciar más nuestra cocina entonces pues vamos a poner aquí nuestra cajita de mix a nuestro bowl también vamos a usar lo que es dos huevos asegúrate de que siempre los huevos estén a temperatura ambiente para que sea súper más fácil de integrarlos a lo que es nuestra mezcla y pues se incorpore por toda uniformemente por todas nuestras pues ingredientes entonces pues vamos a añadirlos y ya regresamos para el siguiente paso y seguimos componiendo o incorporando nuestra taza de azúcar a esta taza de azúcar pues es de la normal que comúnmente se usan pues en la cocina y en el café o que se yo y bueno ya que le incorporamos nuestra azúcar pues vamos a poner la taza de aceite yo estoy usando de coco pero tú puedes usar de la vegetal canola lo que tú normalmente usas para hacer las cajitas de mix para pastel yo simplemente le quise dar un toque diferente y créeme que le da otro sabor este aceite de coco entonces también no olvides de que vamos a agregarle las dos cucharadas de agua y son más dos cucharadas y es todo puede ser a la temperatura ambiente también entonces si quieres agregarle pues la cucharadita de extracto de vainilla y créeme que le da otro sabor especial aquí lo que tratamos es de que pues tenga unos sabores diferentes y que sepa rico al comer estos riquísimos brownies y bueno mis amigos aquí les estoy mostrando el aceite de coco que estoy usando yo este dice que es excelente para hornear aquí como puedes ver está líquido pero por el calorón que está haciendo es de que está así pero cuando está el clima frío pues obvio se convierte en sólido y blanco pero pues no pasa nada entonces así seguimos al siguiente paso y bueno mis amigos como dije estos brownies están súper fáciles porque puedes poner todo en un bowl y ni sacar la batidora ni nada así por el estilo con un simple globo hoy ocurre también con un tenedor lo puedes mezclar incorporar todos los ingredientes así como puedes ver y esta mezcla va a quedar un poquito no tan líquida va a quedar espesita pero es por eso de que es excelente para nuestros brownies ya que pues son un poquito pesados entonces así es la consistencia que te va a quedar así que no te alarmes si lo miras un poquito densa entonces pues vamos a seguir mezclando y ya regresamos para hacer el siguiente paso y bueno mis amigos aquí este paso también es súper opcional si tú gustas puedes poner esas chispitas de chocolate son semi dulces que no están tan dulces también tienes la opción de ponerle nueces esa también es otra o simplemente si no te gusta ni una ni otra o le puedes poner las dos esto sabe totalmente al gusto yo como tenía estas chispitas de unas galletas que hice y pues ahí se estaban quedando dije bueno esto es excelente receta para poder usarlas y pues ya se terminaron entonces ya no se van a desperdiciar pero aquí si tú gustas le puedes poner nuez entonces vamos a mezclar muy bien y ya que están listos pues vamos a alistarnos con nuestro molde en donde lo vamos a hornear y bueno mis amigos aquí ya vamos a tener listo nuestro molde que es 13x9 y es de vidrio y asegúrate de que lo engrasas perfectamente bien entonces como puedes ver aquí la vamos a poner y tratar de ponerlo sobre todo el molde si no vamos a ocupar una espátula para alisarla y que quede pues más o menos liso para que se hornee uniformemente y todos nuestros pedacitos queden anivelados también puedes usar el 8x8 te van a quedar un poquito más gruesos y van a ser menos pero pues no pasa nada aquí lo eliges tú es a tu preferencia de cómo lo quieres hacer entonces como puedes ver usa la espátula para que saques toda la mezcla es súper importante para así no desperdiciar ni siquiera ni una chispita entonces vamos a deslizar como puedes ver y está un poco pesada pero créeme que van a salir súper ricos y deliciosos nuestros brownies la verdad que ya huelen rico y aún no se hornean pero vamos a llevarla al horno a 25 minutos más o menos a 350 grados o dependiendo de tu molde también pero sácalos antes para que no se vayan a endurecer o sea al tiempo que debe de ser y pues vamos a hornearnos y ya regresamos para ver cómo salieron estos brownies y bueno mis amigos después de media hora bueno no de media hora porque salieron y no olvides de que enfríen por otra media hora porque no los quieres cortar a calientes porque se van a destrozar y desboronar y eso no es lo que queremos entonces vamos a dejarlos que descansen que se refresquen y luego ya después de todo ese tiempo pues vamos a cortarlos y aquí yo los estoy cortando a más o menos medianos aquí depende de tu como los quieras cortar a mi me salieron 14 pedacitos que creo que son bastantes pero a ti pues aquí tu eliges yo hice 4 cortadas y luego 2 a lo largo para que me quedaran 14 pero tu eliges como los quieres cortar y no olvides de usar un cuchillito que tenga de estos dientitos porque te va a facilitar mucho el trabajo y así no pues se quiebran nuestros brownies que son un poquito delicados y las orillas si están un poquito más crujientes y vas a batallar a lo que es alrededor pero estos cuchillos de dientitos te va a facilitar mucho la cortada y bueno ya mis brownies están cortados como puedes ver me salieron 14 y como digo aquí tu puedes cortar los más chicos y te salen más pero a mi me gustaron estos porque están medianos ni grandes ni chiquitos pero lo que me gusta es de que salen perfectos como puedes ver no están tan gruesos están perfectos para pues una merienda con cafecito o con leche pero bueno ya me voy a callar y vamos a ver que tal salieron estas ricuras y bueno mis amigos ya aquí están en su plato y listos para comer la verdad que huelen riquísimo y el vez que hago este intento y me quedaron perfectos y como puedes ver la costrita que se forma arriba de los brownies y eso quiere decir que están perfectamente hechos entonces vamos a pues a seguir al siguiente paso que es esperado por mi y espero a todos ustedes el tiempo de probar y la verdad que no sé ni que ni cual comerme porque todos están ricos y como puedes ver aquí está súper tostadito bien crispy lo de arriba y eso es lo que lo que es de un brownie que está delicioso como puedes ver aquí se le miran las chispitas y pues vamos a comer pero antes vamos a partirlo para ver cómo se parte esto y espero que lo intenten ustedes también porque miren están súper muy súper suavecitos y súper ricos que se me hace agua en la boca nomás de de ver de cómo se se parte y cómo huele huele súper chocolatoso súper rico y con las chispitas pues ni se diga pero pues vamos a comer y no olviden de prepararlos especialmente porque es algo súper fácil súper económico y también pues si los tienen esos ingredientes en casa pues te facilita mucho así no tienes que salir y comprar los ingredientes que eso fue en mi caso yo ya tenía todo simplemente los horneé una noche y dije bueno los voy a grabar para mostrarlos para que darles ideas a ustedes también pero no olviden de disfrutar todo lo que hacen así como yo disfruten hacerlo cuídense muchísimo que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en otro video hasta luego y no olviden de visitar todas nuestras redes sociales la verdad que aquí abajito en la cajita de inscripción están todas nuestras redes sociales para que entren y echen un vistazo y nos apoyen en todas nuestras redes y no olvides de presionar la campanita la verdad que nos ayudas bastante y no olvides de darle like y compartir todos nuestros videos no olvides no olvides no olvides y no olvides de darle like y no olvides Gracias por ver el video